Médicos itinerantes, otra realidad de la economía argentina. Varias veces hablamos de la problemática médica, ¿no? De muchos médicos que renuncian a la atención en los hospitales, a las guardias, que no se inscriben en las residencias médicas, que empiezan a alejarse de las prepagas, de las obras sociales, producto de la situación económica, ¿no? La poca rentabilidad, los valores que se pagan en los baranceles, que no son convenientes. Bueno, ahí está que agregarle una problemática que se está dando. En algunas provincias, fronterizas, la gran mayoría de ellas, con esto que le ponemos un nombre, Médicos itinerantes, porque el informe le puso ese nombre, pero bueno, llámelo como usted quiera. La realidad es que muchos médicos de la Argentina se están yendo a trabajar en forma itinerante, o sea, de un día para el otro, a Chile, a Paraguay y a Uruguay. ¿Cómo hacen? Bueno, son contratados, por ejemplo, para hacer una guardia de 24 horas, lo contratan dos veces al mes. ¿Qué pasa? Cada guardia de esa de 24 horas, en países como Paraguay o como Uruguay, se pagan mil dólares. Entonces, de repente, si uno lo traduce esto a peso argentino, ¿no es cierto?, se da con una cifra cercana a los 500 mil pesos, cifra que en todo el mes no ganan en los hospitales argentinos. O sea, haciendo un día de guardia en países vecinos. Ni qué hablar si empiezan a atender consultorios, donde una consulta médica, media, ¿no es cierto?, en países como Uruguay, como Chile, está en el orden de los 9 mil o 10 mil pesos. Y acá una obra social está pagando 3 mil 500 pesos. Bueno, esta realidad hace que muchos médicos de provincias que son cercanas a la frontera, puede ser la provincia de Mendoza, pasa en Misiones, pasa en Chaco, está pasando en Corriente, está pasando en Formosa, está pasando en Salta, estas provincias son las que registran este tipo de situación. De profesionales que se cruzan, trabajan un día, la gran mayoría de ellos, y siguen con su vida normal acá en la Argentina. Pero ese día que trabajan, le permite duplicar y hasta a veces triplicar sus ingresos, trabajando solamente dos días al mes. Una problemática más de la complicada situación de la salud en la República Argentina. El otro tema tiene que ver con los alquileres, ¿no? Se retira la oferta de alquileres, de propiedades en alquiler. Muchas veces hemos hablado de esto, pero ahora hubo un estudio que le puso números, números concretos, porque es un estudio que hicieron en forma conjunta la Universidad de San Andrés y Mercado Libre, analizando la oferta que se publica permanentemente y cómo es el contenido de esta oferta. Acá la gran problemática que hay es la ley de alquileres, por supuesto. Ahora se cumplió tres años, o sea que este año empiezan a vencer los primeros contratos que se firmaron. ¿Y qué se está viendo? Que estos contratos, cuando tienen que renovarlo, los que lo tuvieron alquilado por tres años no lo quieren renovar, lo retiran de este lugar. Ahora, ¿por qué lo retiran? 104% de la actualización del último año. Si usted lo ve con los plazos fijos, el rendimiento de un plazo fijo, ¿no es cierto?, cuando usted capitaliza cada 30 meses, evidentemente que está lejos de esto, está mucho más cerca del 150%. Si usted actualizaría el alquiler trimestralmente o semestralmente, por supuesto que no sería un 104, sería mucho más. Bueno, este es el problema, uno de los problemas que tiene la ley de alquileres y que no se ha tocado. Cuando se hace este estudio, ¿ahora qué detectan? Que de 100 propiedades que se publican, 95 se publican para los alquileres temporarios, solamente 5 se publican para alquileres mensuales. O sea, la migración hacia los alquileres temporarios ha sido masiva, pero a su vez también la migración a poner en venta, las propiedades también han sido masivas. No quieren alquilar de esta manera. Otra de las situaciones que se plantean cuando se hace este análisis es que el 50% de las propiedades están pactadas en dólares. Usted me dirá, bueno, pero esto no es acorde a la ley de alquileres. Así es. Si usted quiere alquilar, tiene que renunciar a este tema de la ley de alquileres, se hacen pactos individuales, se suscribe otro tipo de contrato que después no es aplicable, ¿no es cierto? O sea, pero la gente cobra en alquileres. ¿En qué propiedades se está cobrando en dólares? Se está cobrando en dólares. En las casas, el 77%. O sea que, si usted busca una casa, piense que 3 de cada 4 casas que están en oferta va a tener que pagar el alquiler en moneda, en dólares contantes y sonantes. En los casos de los departamentos, esta cifra llega al 34%. Uno de cada tres se pagan en dólares. Bueno, realidad es de una ley que no ha traído ninguna solución, ha traído muchos problemas, pero que el verdadero problema, digámoslo con todas las letras, se llama inflación.